En este vídeo te voy a mostrar cómo hacer de 2 a 5 ventas por día como afiliado utilizando Pinterest. Esta es una estrategia que me gusta mucho porque la vas a poder hacer sin invertir un solo centavo en publicidad y adicionalmente la vas a poder hacer desde tu celular y sin la necesidad de aparecer en cámaras. Estoy totalmente seguro de que si aplicas paso a paso como te voy a mostrar esta estrategia en este vídeo vas a poder generar excelentes resultados. Si lo que deseas es aprender a trabajar de manera profesional en esta industria te invito a mi entrenamiento de 4 días el desafío explorador digital. Un entrenamiento en el cual te explico todas las bases que necesitas para construir un negocio de productos digitales que te permita facturar todos los días y de manera consistente. Si quieres conocer toda la información todos los detalles los voy a dejar en el enlace en la descripción y en el comentario fijo de este vídeo. No siendo más empecemos. Para todas las personas que no me conozcan mi nombre es Felipe y bienvenidos a mi canal Crea Tus Activos. Muy bien emprendedores, antes de dar inicio con este vídeo yo sí les voy a pedir el siguiente favor. Hay muchas personas que cobrarían por la información que yo les voy a dar a continuación. Evidentemente yo no lo voy a hacer pero sí les voy a pedir algo a cambio y es que le den un like a este vídeo y se suscriban a este canal para que así me motive a compartirles otras estrategias que también funcionan bastante bien para que ustedes sí o sí empiecen a tener resultados en esta industria de los productos digitales. Para que la venta de un producto digital se pueda dar, que es lo que estamos buscando, hay tres cosas que tienen que ir alineadas la una con la otra. Esas tres cosas son las siguientes. Un buen producto, una buena estrategia y tráfico. Si alguna de estas falla en el proceso, evidentemente no se va a dar la cuarta, que es la venta, que es lo que estamos buscando. Entonces tenemos que tener muy claro esto. Para escoger un buen producto yo siempre les recomiendo los tres nichos más millonarios en los cuales más se vende que son los siguientes, salud, dinero y amor. Y es que ¿quién no está buscando cada vez mejorar su salud o que su salud esté bien? ¿O cuántas personas están buscando mejorar sus ingresos constantemente? ¿O cuántas personas están buscando mejorar sus relaciones, ya sea en la parte sentimental, con una pareja o su relación laboral? Hay muchísimas personas. Entonces estos son nichos en los cuales hay muchísimo dinero y prácticamente diría que vamos a ir a la fija. Otra cosa que hay que tener en cuenta para esta estrategia es el precio del producto. Si queremos que la venta se dé rápidamente y la persona no tenga necesidad de pensarlo por mucho tiempo, lo ideal es que podamos vender productos que vayan de 50 dólares para abajo y que nos den buena comisión. Entonces, por ejemplo, vamos a ir aquí al mercado de Hotmart. Para los que no sepan qué es Hotmart, es una plataforma de productos digitales en la cual vamos a poder afiliarnos a productos que no necesariamente son de nosotros y ganar comisiones que van de un 50 a un 80%. Para crearnos una cuenta, simplemente basta con que nos vayamos a hotmart.com. Aquí les voy a dejar el enlace. Y para crearnos una cuenta, vamos a ir a la parte superior derecha de la página, darle clic en este botón de Regístrate. Y una vez le demos clic, allí vamos a diligenciar nuestro nombre, correo electrónico, una contraseña. Y aquí es muy importante, en estas dos opciones, seleccionar la parte de Vender Productos. Aquí le damos clic en que aceptamos los términos y condiciones. Y una vez le demos clic, allí vamos a darle clic en este botón para crearnos una cuenta. Una vez ya tengamos nuestra cuenta creada, ya estemos dentro de nuestra cuenta, es muy importante dirigirnos a la parte de Mercado de Afiliación, que es donde vamos a encontrar todos los productos a los cuales nos vamos a poder afiliar y empezar a generar comisiones. Entonces, para llegar hasta esta parte, tengo que venir y darle clic a este icono de acá. Le damos a dar clic, allí nos van a salir varias opciones. Y aquí vamos a seleccionar la parte de Mercado de Afiliación. Una vez ustedes le den clic allí, van a poder encontrar diferentes productos a los cuales ustedes se van a poder afiliar. Y una vez se concrete una venta, a través de su enlace, ustedes automáticamente se van a ganar una comisión. ¿Dónde puedo yo encontrar los nichos? Aquí en la parte de Categorías, Hotmart me separa todos los productos por diferentes nichos. Entonces, si yo le doy clic allí, ahí voy a encontrar diferentes nichos. Por ejemplo, tengo la parte de Desarrollo Personal, Educación, Espiritualidad, Internet, Música y Arte, Salud y Deportes. Miren que aquí, por ejemplo, está el nicho de la salud. Si yo le doy clic allí y le doy en Buscar, automáticamente van a salir diferentes productos a los cuales yo me voy a poder afiliar. Y debajo de cada uno de los productos, por ejemplo, miren que si yo vendo este producto, me voy a ganar unos 10 dólares de comisión. Y este producto cumpliría con lo que yo les estoy diciendo. Miren que este producto cuesta 23 dólares. Entonces, es un producto perfecto para empezar a vender. Obviamente, la idea es que pueda ser un poco más, siquiera unos 20, unos 30 dólares de comisión, para que podamos empezar a tener buenos resultados. Una vez ya, escogemos el producto. Para afiliarnos es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a darle clic si yo me quisiera afiliar a este. Y simplemente me voy a dirigir a este botón que dice Afíliate Ahora. Hay diferentes productos y ahí, obviamente, dependiendo del productor, es decir, del dueño del producto, que en algunas ocasiones yo voy a tener que pedir una autorización, porque no lo tienen abierto a todo el mundo. En esta oportunidad, miren que este producto dice Afíliate con un solo clic. Quiere decir que el dueño de este producto permite afiliados sin necesidad de pasar una etapa de aprobación. Entonces, para afiliarme, le doy clic en Afíliate Ahora. Y automáticamente ya voy a tener todos los enlaces para poder empezar a vender ese producto. Entonces, me voy a dirigir a un producto al cual yo ya esté afiliado. Aquí, por ejemplo, voy a encontrar todos los productos a los cuales yo estoy afiliado para llegar acá a esta parte de productos. Nuevamente, le voy a dar clic en este icono de acá. Y una vez le dé clic allí, ahí voy a poder seleccionar la parte de mis productos. Una vez le demos clic allí, vamos a poder llegar a esta parte de acá. Y aquí vamos a encontrar dos interfaces. Una es cuando somos dueños directamente de ese producto. Y la otra es cuando ya somos afiliados de ese producto. Entonces, para ver los enlaces con los cuales yo voy a poder empezar a vender, voy a dirigirme, por ejemplo, a este producto de acá. Le voy a dar clic en Ver enlaces de divulgación. Y aquí voy a tener el listado de todos los enlaces que me tiene el productor a mí, que dependiendo de mi estrategia y demás, pues voy a poder utilizar el uno o el otro. Normalmente, el que más se utiliza es el que va directo a la página de ventas, que es donde el dueño del producto tiene toda la información al respecto. Entonces, este es mi enlace personalizado. Con este enlace es que yo voy a poder empezar a comercializar ese producto. Entonces, voy a copiar este enlace porque más adelante lo vamos a necesitar. Una vez ya estamos afiliados a ese producto que vamos a empezar a comercializar, pues vamos a empezar a armar toda nuestra estrategia. Como lo vieron en la introducción de este video, la plataforma que vamos a usar es Pinterest. Pinterest es una plataforma de imágenes y videos muy similar a Instagram, en la cual vamos a poder encontrar diferentes temáticas de diferentes nichos. Por eso es muy importante escoger un nicho en particular, porque la idea no es que vayamos a crear un perfil y vamos a publicar diferentes temas, porque eso se nos va a volver una locura y obviamente el algoritmo no nos va a dar la relevancia que necesitamos. Entonces, la idea es que creen un perfil y escojan un nicho en particular y empiecen a publicar diferentes cosas de ese nicho específicamente y no vayan a empezar a variar dentro de ese perfil, sino que se puedan crear otra cuenta para que lo puedan hacer. Miren que yo aquí me dirijo directamente a Google y, por ejemplo, busco cómo bajar de peso rápido. Entonces, miren que los resultados me dan varios videos de YouTube, pero si yo bajo un poco más, yo voy a poder encontrar aquí diferentes resultados de Pinterest. Entonces, miren que aquí secretos para bajar de peso, 7 trucos útiles para sacar el máximo provecho a tu pérdida de peso, bajar de peso. Miren que aquí me salen varios resultados. Aquí me salen algunos de Facebook. Aquí me salen, por ejemplo, otros de otros blogs. Pero miren que me salen varios resultados de Pinterest. Una persona que venga directamente al buscador de Google y diligencia esto que ustedes ven acá es una persona demasiado cualificada. Es una persona que ya está buscando solucionar ese dolor. Y si esa persona viene aquí a este resultado de Pinterest y le da clic y dentro de los resultados vamos a estar nosotros con toda la estructura que vamos a armar aquí a continuación, pues obviamente, ¿qué creen ustedes que se va a dar? Pues obviamente se puede dar una venta de ese producto que estamos promocionando. Una persona que viene y busca acá directamente en este buscador es una persona demasiado cualificada, mucho más cualificada que una persona que está navegando por Facebook, por Instagram o por TikTok. Entonces es una de las mejores cosas de esta estrategia. Aquí, por ejemplo, vamos a darle clic a este resultado de acá. Vamos a ver qué nos salen. Y miren que aquí nos salen diferentes. Aquí, por ejemplo, nos salió este en particular. Pero si yo bajo un poco más, miren que aquí me van a salir diferentes publicaciones de diferentes personas. Obviamente, dentro de estas publicaciones, la idea es que esté la nuestra para que las personas, una vez le den clic allí, automáticamente sean dirigidas a toda la estructura que vamos a armar. Una vez ya tenemos claro más o menos desde dónde va a partir nuestra estrategia, esta es la estructura que vamos a manejar en este video. Entonces vamos a tener un primer contacto que es atraer personas a través de Pinterest. Ya saben cómo terminan llegando las personas a Pinterest por medio de una búsqueda de Google, buscando solucionar un problema. Entonces llegan aquí a la plataforma. Aquí las personas van a encontrar diferentes contenidos. Uno de esos contenidos va a ser nuestro. Y en ese contenido vamos a aprovechar para dirigir a las personas a esa página de ventas con ese enlace de afiliado en particular, en donde ya las personas, pues una vez lleguen allí, que van a ser muy cualificadas, pues es muy probable que nos terminen comprando ese producto que estamos promocionando. ¿Cómo creamos este contenido? Para ello me voy a dirigir a ChatGPT. Para los que no sepan qué es ChatGPT, es una inteligencia artificial que me va a ayudar a mí a desarrollar diferentes contenidos. Entonces en esta oportunidad yo le coloqué el siguiente prompt que ustedes pueden ver aquí a continuación. Voy a vender un producto que ayuda a las personas a tener una mejor alimentación. Es un curso digital. Sin embargo, quisiera crear un regalo, contenido o lead magnet. Para los que no sepan qué es un lead magnet, es una manera de ayudar a traer personas cualificadas para que terminen viendo mi oferta, para regalar a las personas interesadas y posteriormente vender. Escribe 10 ideas de contenidos que pueda regalar a las personas. Entonces aquí él me regaló diferentes contenidos. Mira, tú le puedes dar a esa persona un ebook con recetas saludables, una guía de un supermercado saludable, un planificador de comidas semanales. Y aquí me terminó dando 10 opciones diferentes. Yo voy a poder elegir, y esta herramienta me va a dar a mí muy buenas ideas por si de pronto yo no sé qué es lo ideal para yo regalarle a ese tipo de persona que va a terminar comprando mi producto. Entonces aquí yo le dije, me interesa el número 7. Puedes crear este regalo que incluya un total de 7 nutrientes, porque en esta oportunidad es una infografía de nutrientes esenciales para poder obviamente tener una buena alimentación y no subir de peso. Entonces él aquí me dio esos 7 nutrientes. Me dijo calcio, bierro, y me dijo para qué servía cada uno de ellos. Yo le dije que complementara eso con qué tipo de alimentos eran ricos en calcio, qué alimentos eran ricos en proteínas, en fibra. Entonces él aquí me dio esos 7 nutrientes y en cada uno me colocó como los alimentos que más prevalecían en cada uno de ellos. Pero seguía dándome lo que no quería. Yo quería era que complementara las dos informaciones. Entonces aquí ya se lo pedí. Y él aquí ya me dio que cada uno de estos nutrientes, por ejemplo calcio, ayuda a mantener los huesos y dentes fuertes y algunos alimentos ricos en calcio son. Y aquí me dio esa información. Hay muchas personas que no conocen esta información y es el contenido que voy a utilizar para poder atraerlos y posteriormente venderles mi producto. Una vez yo ya tengo la información, aquí ya la creamos con ChatGPT, lo siguiente que yo necesito es darle vida a este regalo en particular. Entonces para ello me voy a dirigir a Canva. En Canva yo voy a poder crear diferentes diseños de diferentes cosas de una manera muy sencilla y lo mejor de todo es que tiene su versión gratuita. También tiene su versión de paga, pero con la versión gratuita es más que suficiente. Entonces en esta oportunidad para esta estrategia yo voy a utilizar Canva para crear un sitio web. Un sitio web absolutamente gratis. No voy a tener que pagar por él. Le voy a dar clic allí y miren que aquí me salen diferentes plantillas. Entonces por ejemplo, si yo quisiera crear una desde cero, le voy a dar clic acá a esta plantilla que me salió acá y aquí voy a poder empezar a construir mi sitio web. ¿Qué les recomiendo yo? Que utilicen las plantillas que ya vienen por defecto. Hay algunas que son gratis, otras que son de pago, pero con la gratis es más que suficiente. Entonces yo por ejemplo voy a seleccionar esta plantilla que está acá, le voy a dar en Aplicar y automáticamente yo ya voy a poder empezar a crear todo mi contenido que es el que voy a utilizar para atraer a las personas. Entonces voy a venirme aquí a ChatGPT y voy a poner por ejemplo el título 7 nutrientes para una alimentación saludable. Le voy a dar clic allí en Copiar y me voy a venir aquí y lo voy a pegar acá. Entonces miren que aquí por ejemplo me quedó bastante grande. Para bajarle el tamaño vengo yo acá y vengo aquí estiroso por ejemplo acá para que se vea mejor. Vamos a bajarlo un poquito. Yo creo que ahí ya se ve bastante mejor. Y miren que aquí por ejemplo está este texto acá abajo. Voy a eliminarlo. Para mí que se sigue viendo como demasiado grande allí. Vamos a ampliarlo un poco más. Miren que ahí ya quedó mucho mejor. Y miren que aquí automáticamente me salen algunas imágenes alusivas. Es muy probable que estas imágenes sean con la versión de paga. Entonces les va a salir a ustedes una marca de agua grande aquí que dice Canva. Obviamente eso no nos conviene. Entonces para yo utilizar imágenes también que sean profesionales y que sean absolutamente gratis yo me puedo venir a una página como pexels.com o también me pueden ir a pixabuy.com que son dos bancos de imágenes totalmente gratis. Y si yo por ejemplo aquí le doy alimentos saludables por ejemplo voy a colocar esa palabra clave allí y le doy buscar. Automáticamente miren que aquí me salen varias imágenes que yo voy a poder utilizar para poner en ese regalo. Entonces por ejemplo voy a bajar esta de acá. Vamos a darle clic allí y le vamos a dar en descargar. Aquí por ejemplo seleccionamos esa que está allí y una vez la descargue miren que yo por ejemplo me vengo aquí a ese documento que estoy armando voy a cambiar por ejemplo esa imagen que está ahí me voy a venir aquí a las descargas la voy a arrastrar y automáticamente me la va a empezar a subir. Entonces miren que ahí automáticamente ya pude cambiar esa imagen y así lo pueden hacer ustedes con las otras imágenes. Aquí voy a empezar a construir todo mi contenido con toda la información que me dio ChatGPT y una vez lo termine se los voy a mostrar cómo quedó. Muy bien aquí ya finalizamos de terminar todo el documento con toda la información que nos dio la herramienta de inteligencia artificial y miren que aquí subí puras imágenes que descargué gratis de Pexels y de Pixabay de las dos páginas que les mostré pues para que el ejemplo realmente fuera bastante verídico porque yo aquí tengo también la versión de Canva Pro pero la quise hacer con una cuenta gratuita para que ustedes vieran que es absolutamente transparente todo lo que estamos haciendo. Una vez ya tenemos todo el documento creado que es el documento que le vamos a dar a esa persona que está buscando información para posteriormente venderle nuestro producto pues tenemos que poner un llamado a la acción para poner un llamado a la acción podemos utilizar el mismo Canva para ello vamos a ir aquí a la parte de elementos y vamos a seleccionar esta parte que dice formas y miren que este de acá se parece mucho a un botón si lo organizamos acá vamos a venir aquí a organizarlo miren que ahí ya nos da la apariencia de un botón y una vez ya tenemos aquí el botón que nos va a ayudar a dirigir a esa persona al llamado a la acción vamos a agregarle un título entonces vamos aquí a darle en agregar un título para eso nos tenemos vamos a ir a la parte de texto y vamos a ponerle aquí por ejemplo si quiero aprender a tener una alimentación más saludable entonces miren que ahí nos dejó el texto bastante grande para ponerlo más pequeño solo lo vamos a hacer aquí vamos aquí a ampliarlo para que nos quede mucho mejor y vamos a poner este título aquí centrado entonces miren que aquí por ejemplo el botón nos quedó muy pequeño vamos a ponerlo un poco más grande y ahí ya nos quedó bastante bien y aquí ya tenemos el llamado a la acción que tenemos que hacer en ese llamado a la acción pues que una vez la persona vea eso allí pues que le dé un clic obviamente tenemos que poner acá nuestro enlace de afiliado entonces para ello voy a darle voy a dirigirme a Hotmart voy a venirme aquí nuevamente en donde está mi hotline a la página de ventas le voy a dar en copiar me vengo aquí nuevamente al documento y aquí en este botón le voy a dar clic derecho entonces me voy a ir aquí en donde dice enlace miren que aquí me aparece enlace le voy a dar clic allí y allí voy a pegar mi hotline entonces le voy a dar aquí que es listo nuevamente le voy a dar clic en listo y una vez la persona lea esta información si ve este botón aquí con este llamado a la acción y le da clic automáticamente será redirigido ¿a dónde? pues a la página de ventas en donde va a estar toda la información con el producto que estamos promocionando la idea es que este llamado a la acción esté en varias partes de la página entonces aquí por ejemplo ya le di el primer nutriente aquí voy a darle el segundo nutriente también pego ese llamado a la acción y voy a pegar ese llamado a la acción en toda la página una vez ya termine de pegarlo miren que aquí ya me quedo en varias partes de la página ese llamado a la acción aquí ya tengo mi página web lista entonces lo que voy a hacer es dirigirme aquí a la parte de publicar sitio web vamos a darle clic allí y aquí me va a empezar a cargar la herramienta por si de pronto yo utilicé alguna imagen de pago y demás pues obviamente aquí me la van a cobrar en este caso como todas las imágenes las bajé gratis no va a pasar absolutamente nada voy a seleccionar aquí la parte que dice dominio gratuito y una vez lo seleccione le voy a dar clic aquí en donde dice continuar entonces le vamos a dar clic en continuar y aquí nos va a poner un nombre de la página aquí nos dice que inicio yo esto lo puedo cambiar aquí por ejemplo por ejemplo siete nutrientes vamos a ponerle así a ver si me deja publicarlo me dice que sí vamos a darle clic en donde dice publicar y automáticamente va a empezar Canva a publicar todo mi diseño una vez finalice aquí va a estar mi enlace el cual yo voy a copiar y es el que voy a compartir entonces le voy a copiar ese enlace voy a abrirlo aquí en una pestaña en incógnito para ver cómo se ve y aquí miren que ya empezó a cargar todo mi sitio web y qué va a pasar cuando las personas lean esta información y le den clic acá miren que aquí me sale le van a dar clic y automáticamente con mi hotline van a ser redirigidas a toda la información de ese producto que yo estoy promocionando entonces miren que aquí por ejemplo esta página está bastante sencilla lo ideal es que ustedes puedan escoger un producto que tenga una página de ventas mucho mejor esta es para el ejemplo entonces miren que aquí está funcionando bastante bien y lo siguiente que yo voy a hacer para poder medir que las personas efectivamente si están dando clic para ver ese contenido es decir que ese contenido si les está interesando es importante medir eso voy a copiar esto y voy a utilizar una herramienta como Bitly Bitly es un acortador de enlaces que me va a permitir a mí darme unas estadísticas de cuántas personas pueden estar llegando a dar clic en este documento específicamente entonces voy a mostrarles un ejemplo aquí para que ustedes lo vean entonces miren que por ejemplo aquí con este enlace que lo acorté por ejemplo precisamente para un video tutorial que hice utilizando esta herramienta de acá entonces para medir cuántas personas estaban dando clic miren que por ejemplo aquí la herramienta me está diciendo mire Felipe en ese enlace que usted utilizó acá o creó acá con nosotros han dado clic 561 veces decir que 561 personas probablemente se han interesado en acceder a esta herramienta en particular entonces es muy buena esta herramienta porque me va a ayudar a permitir precisamente eso a medir si efectivamente las personas están dando clic entonces para crearlo simplemente me voy a dirigir aquí a la parte izquierda le voy a dar clic aquí en crear nuevo vamos a darle clic y aquí van a salir tres opciones aquí le voy a seleccionar la parte de link vamos a darle clic y aquí voy a pegar ese enlace que me generó Canva entonces aquí le voy a poner por ejemplo un título vamos a ponerle aquí por ejemplo regalo 7 nutrientes Pinterest ahí ya lo tengo listo le voy a dar clic aquí abajo en donde dice crear y automáticamente miren que ya nos generó el enlace ese es el enlace que yo voy a compartir para medir cuántas personas empiezan a dar clic y si efectivamente me está funcionando entonces voy a copiarlo y ya lo tengo listo para empezar a darle forma a mi estrategia me voy a dirigir a Pinterest obviamente aquí tengo que iniciar sesión con una cuenta de Gmail entonces una vez yo estoy logueado me voy a dirigir aquí a la parte superior derecha y aquí le voy a dar clic en donde dice aquí mi perfil entonces vamos a darle clic allí y automáticamente voy a ser dirigido a mi perfil en esta oportunidad yo no tengo ninguna publicación creada porque lo hice precisamente para mostrarles a ustedes cómo es entonces me voy a dirigir aquí a esta parte de acá en donde dice creado le vamos a dar clic allí y miren que como yo no tengo ninguna pues obviamente no me va a aparecer aquí nada entonces voy a darle clic en donde dice crear pin vamos a darle clic allí y aquí miren que voy a poder subir una imagen aquí me dice la calidad incluso también voy a poder subir vídeos para subir una imagen ¿para qué? para llamar la atención ¿dónde voy a crear esa imagen? voy a utilizar Canva entonces me voy a ir aquí a la parte de inicio de Canva vamos a darle clic aquí en donde dice crear un diseño vamos a darle clic allí y una vez le dé clic allí vamos a ver si aquí me sale la opción de Pinterest vamos a darle clic en Pinterest y miren que aquí me salen varias opciones para crear un pin en Pinterest en el mismo Canva entonces voy a darle clic allí y una vez le doy clic miren que aquí me van a salir varias plantillas que yo voy a poder utilizar entonces miren todas esas plantillas si yo quiero filtrar por ejemplo por algo saludable vamos a ver si me sale alguna plantilla con algo saludable miren que aquí me salen varias opciones entonces voy a seleccionar por ejemplo esta plantilla de acá entonces miren que aquí ya tenemos todo el diseño lo que sigue es empezarlo a modificar entonces aquí por ejemplo le voy a poner baja de peso que es lo que está buscando la persona entonces voy a ponerle voy a utilizar este texto de acá conoce estos 7 nutrientes si lo que quieres es bajar de peso vamos a ponerle eso allí vamos a subir esto un poco para acá para que se vea mejor vamos a bajar este texto acá y esto acá lo vamos a subirlo aquí arriba y vamos a poner este texto de acá un poco más grande entonces vamos a ponerle así vamos a ponerlo así para que se vea mejor así de hecho podría utilizar esta parte de acá vamos a poder si puedo subir esta imagen un poco más vamos a bajarle un poco el tamaño para que tampoco se vea así así está bien y vamos a poner aquí abajo de hecho va a poner un recuadro vamos a ir aquí a elementos vamos a utilizar este cuadrado de acá vamos a seleccionarlo listo ahí ya lo tenemos y vamos a bajarlo acá para que ese mensaje nos quede mucho mejor resaltado entonces vamos a ampliarlo acá ahí ya nos quedó mejor vamos a ampliar un poquito más y vamos a bajar este texto que creamos acá entonces vamos a bajar esto acá este de tamaño vamos a ampliarlo acá vamos a borrar esto de acá y vamos a borrar este texto de acá vamos a poner aprovechar esto acá por ejemplo para poner la palabra gratis vamos a agregar un texto acá vamos a poner aquí gratis vamos a seleccionar este texto y le cambiamos el color para que nos quede en blanco y aquí vamos a poder cambiarle la dirección para que quede como lo más para que quede mucho mejor acá entonces miren que ahí ya nos quedó la palabra gratis baja de peso conoce estos siete nutrientes si lo que quieres es bajar de peso aquí ya tenemos nuestra publicación entonces vamos a descargarla para descargarla nos venimos aquí a esta parte superior descargar y aquí la vamos a en descargar y ahí ya nos queda y nuevamente nos dirigimos a Pinterest vamos a cerrar esto acá para publicar esa imagen entonces vamos a seleccionar el archivo que creamos allí me voy a venir aquí a descargas aquí ya nos subió automáticamente el archivo una vez ya subimos nuestra imagen vamos a empezar a diligenciar todo lo que nos pide acá entonces miren que nos pide un título lo ideal es que ese título pueda llamar la atención entonces voy a dirigirme aquí a la parte de la inteligencia artificial para que me dé varios títulos yo ya le había pedido algunos entonces miren que yo le pedí aquí con el siguiente prompt dice para mi publicación en Pinterest necesito un título que llame la atención puedes darme 10 opciones y él aquí me escribió 10 opciones descubre los 7 super alimentos para una salud de hierro nutrición en un vistazo aliméntate bien y siéntete genial 7 nutrientes que cambiaran tu dieta para siempre este me gusta entonces vamos a seleccionarlo vamos a copiarlo nos vamos a ir nuevamente a Pinterest y vamos a poner ese título allí después nos va a pedir una descripción también se la podemos pedir a la herramienta de inteligencia artificial entonces nos vamos a venir aquí a chat GPT y aquí yo ya se lo había solicitado crea una descripción con el título número 4 que fue el que escogimos que no tenga más de 800 caracteres que es lo que obviamente es como el límite que nos pide Pinterest allí entonces vamos a copiar esa descripción vamos a pegarla allí ahí no tuvimos ningún problema y miren que aquí nos va a pedir un enlace ¿un enlace a dónde? pues al documento que ya creamos entonces vamos nuevamente a copiar ese enlace vamos a copiarlo ya lo teníamos en Bitly para poder precisamente saber cuántas personas le están dando clic y si esto nos está funcionando ya lo tenemos allí vamos a darle aquí en donde dice tablero ahí lo dejamos así y aquí es muy importante miren que esta parte necesitamos poner el tema de las etiquetas con estas etiquetas es que las personas nos van a encontrar entonces es muy importante seleccionar las correctas para eso también podemos apoyarnos de chat GPT entonces me voy a venir aquí nuevamente y aquí ya se las había solicitado ya dame un listado de 10 etiquetas que pueda utilizar en mi publicación y aquí me dio la siguiente es nutrición saludable entonces vamos a copiarla y vamos a pegar cada una de esas etiquetas vamos a copiarla aquí a ver si nos sale miren que no nos salió vamos a borrar si de pronto solo nos sale nutrición efectivamente ahí nos salió nutrición vamos a poner la palabra saludable por aparte comida saludable miren que aquí ya nos empieza a dar varias recetas saludables y la idea es que coloquemos varias etiquetas precisamente de este tema aquí ya terminé de colocar algunas etiquetas la idea es que ustedes puedan colocar muchas más y miren que aquí en esta parte de tablero vamos a seleccionar a ver que nos da allí vamos a darle clic en donde dice crear tablero para ver para que no nos va a colocar allí ningún problema y vamos a ponerle recetas le vamos a dar clic allí en crear entonces esto es lo que nos queda en nuestra publicación una vez finalicemos ya diligenciar todo le vamos a dar en publicar y aquí ya nos quedó publicado le vamos a dar clic aquí en donde dice ver para ver cómo nos quedó nuestra publicación para poder ver ese pin que creamos vamos a dirigirnos aquí a nuestro perfil yo ya le había dado clic aquí aquí nos van a aparecer todas las publicaciones y miren que aquí por ejemplo vamos a darle clic en donde dice todos los pines aquí está nuestro pin esto es lo que va a ver la persona y una vez la persona pase por encima el cursor o esté en su celular navegando miren que aquí va a salir esta flechita cuando la persona le dé clic allí automáticamente será redirigido a toda nuestra página entonces vamos a darle clic por ejemplo aquí a esta publicación en particular y miren que aquí está toda la información que colocamos 7 nutrientes que cambiarán tu dieta para siempre aquí la persona va a ver toda la información miren que automáticamente se le van a empezar a sugerir otras publicaciones muy similares del mismo tema entonces eso quiere decir que pusimos unas buenas etiquetas y aquí en esta parte superior va a estar el enlace una vez le demos clic automáticamente todos esos clics van a ser medios con la herramienta que les mostré y aquí la persona va a venir y va a leer toda la información entonces una vez le dé clic esa persona aquí al llamado a la acción miren que aquí si quiero aprender a tener una alimentación más saludable le da clic será redirigido a toda la información de la página de ventas del dueño de ese producto y si esa persona considera que todo lo que está allí le sirve para él en ese momento y si esa página está bien elaborada ¿qué creen que va a pasar? pues que la persona va a terminar comprando y a nosotros nos va a terminar llegando la comisión muy bien emprendedores en este punto ya tenemos toda nuestra estrategia en marcha pero recuerda que apenas el trabajo comienza a partir de acá lo ideal es que puedas publicar de 3 a 5 veces por día para que así el algoritmo te vaya dando cada vez mejor alcance recuerda que esto no es un trabajo que se hace por apenas una sola semana sino que debe de ser un trabajo constante y en la medida de lo posible que estés midiendo constantemente todos los pasos de tu estrategia si este video te gustó te invito a que le dejes un like y a que te suscribas a este canal para que puedas estar atento a todo el contenido que comparto relacionado con el marketing digital y el marketing de afiliados si quieres aprender muchísimo más acerca de cómo construir un negocio de productos digitales que te permita vender de manera consistente y en el largo plazo te invito a que realices mi entrenamiento de 4 días el desafío explorador digital un entrenamiento en el cual explico la estrategia que utilizan grandes referentes del mercado hispano de infoproductos para tener negocios millonarios de productos digitales si quieres conocer toda la información el enlace lo voy a dejar en la descripción y en el comentario fijo de este video si llegaste hasta acá te quiero felicitar porque definitivamente eres una de esas pocas personas que están realmente comprometidas en poder obtener excelentes resultados en esta industria para darme cuenta de que eres una de esas personas déjame aquí abajo en los comentarios la frase embudo afiliado en pinteres recuerda déjame aquí abajo en los comentarios la frase embudo afiliado en pinteres voy a dejar esa frase aquí en la pantalla ya una vez estemos editando este video para que coloques eso aquí abajo en los comentarios y me pueda dar cuenta de que eres una de esas personas realmente comprometidas créeme que a partir de allí puedo decretar que vas a ser una persona que va a lograr excelentes resultados en esta industria y en cualquier otra industria que quieras emprender muchas gracias nuevamente por haber llegado hasta esta parte del video y nos veremos en una próxima oportunidad